hola chavales, el día de hoy voy a ver un video acerca de mi viaje a Obregón ahorita estoy aquí en México y son las 7 y media no sé, no me acuerdo, a ver 7 y 17, así, para que me pegue la luz y me voy a comer una galleta, entonces les voy a grabar todo el recorrido, así y todo lo que voy a hacer en Obregón, ok? entonces, nos de al rato bueno chavales, ahorita estamos aquí en, ¿cómo se llama aquí? Sanemeterio o sea, no sé qué es, meterio, algo así estamos aquí estamos aquí para, ¿cómo se llama eso? para la revisión, donde te hacen bajar todas las curvas y tú me quedas bien corto, aquí tienes que bajar todo pero, no importa yo de aquí, no sé a dónde vamos pero, seguimos con nuestro camino, ok? así que, sigan viendo y ahora, vamos a ver ahí que anda pues ya llegamos a Alemón estamos esperando a que vengan por nosotras pero aquí estamos bueno chavales el día de hoy estamos aquí en el seguro a ver, ahí seguro porque han de cuenta que operaron a mi tía y pues vinimos a ver la mamá y se le dio porque no sé si les conté pero mamá y se le dio fuimos las que vinimos de viaje entonces pues vinimos aquí al seguro venimos a verla, entonces estoy esperando a que venga mi tío para que me traiga un pase para yo poder pasar a ver a mi tía entonces en lo que viene pues voy a estar aquí y pues aquí me quedé a la del guardia para que no me roben estaba sentada ahí en el piso y han de cuenta que el guardia, bien buena onda el guardia que está ahí bien buena onda me trajo una silla para que me sentara porque me vio en el piso y el piso estaba al lado de mi hotel, le traigo una silla para que no estés en el piso al lado y yo bro el guardia más amable de todo obregón es decir de todo mexicali para que vean que porque la gente se me queda viendo o sea ya sé que soy youtuber pero da pena a veces grabar, ¿sabes cómo? pero bueno la gente es como que bien sabe cómo pero pues espero les guste este vídeo porque la neta todavía no he ido a partes así como top o sea ahorita este hospital seguro no sé qué sea yo nunca sé nada pero aquí andamos y el punto aquí es que el guardia es muy buena onda me cayó bien lo quiero pues hola chales seguimos aquí ya salimos del seguro ya no va a estar conmigo y venimos aquí por la calle a ver que nos encontramos triste porque sigo mi camino vean y aquí vengo ¿es un taxi? no no es un taxi y después ahorita venimos aquí a Cafeño a comprar un rocasino y venimos aquí vamos a la tienda saben mi vídeo va a salir en mi vídeo de youtube te vas a ser famoso es en serio saluda bien ¿tú quieres ser famoso? ¿quieres ser famoso? te vas a ser famoso con mis 600 suscriptores y pues aquí vamos a la tienda a comprar sabrá Dios que vamos a comprar pero aquí vamos sabritas sabritas y todas esas cosas para botanear 10 pero echaste 5 entonces ganaste 5 fueron 15 gané 15 ok genial vean ahorita estamos aquí en la tienda que vinimos y hagan de cuenta que está un juego así como antiguo y es de de Mario y hagan de cuenta que le eché un peso y tengo que mira les voy a enseñar cómo se juega porque se ha visto nunca lo había visto en mi vida elijo una tecla voy a escoger las estrellas y luego le pongo en juzgar que luego si cae ahí me gano la cantidad que dice ahí ay no gané y hola estamos en el día 3 creo que estamos en el día 3 el día de hoy les voy a enseñar vine aquí a al campoli que es el es el qué no pasa nada es el campo de los abuelos de mis primos que están ahí saluden hola y pues ahorita estamos aquí en el área de la piscina alberga como lo quieran llamar y aquí estamos y ahorita me voy a poner a limpiar la alberga de que está muy top está muy top está aquí como cómo se podría decir está como bien apartado de toda la ciudad y está muy genial la verdad es muy genial es la segunda vez que vengo y no sé está muy top pues miren aquí estamos ya nos vamos a meter al agüita pero quiero decirles algo está bien pero bien 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 helada y pues bueno ya después de habernos bañado un rato ahí en la ay en la alberga estamos aquí ya nos cambiamos porque ya nos vamos creo que vamos a ir directo a un cafénio a GPI Cafénio y pues aquí andamos de que miren eso qué hermoso andamos como en un en el campo andamos en el campo nosotros aquí así que tomen agua eso sé que no es agua pero tomen agua entonces ya nos vamos ahí viene mi tío y ya nos vamos yay hay cubrebocas hay que buenís bueno hoy es el día 4 aquí vengo con mamá y celas y hay otros vienen jesúsito y el día de hoy vinimos aquí a plaza sendero aquí venimos venimos a comprar un short para mí porque yo traigo pura ropa para invierno pensando que aquí va a ser mucho frío y nos un chorro de calor y pues les voy a seguir grabando ok yay yay hola hoy es el día 4 5 12 empezamos a hacer todos estos días el día de hoy vine aquí se llama los tacos de las 6 que están por la calle 6 por algo se llaman así y comí unas quesadillas bueno era una ayer mi italien se le corte como sincronizaje y eso es una quesadilla o sea tiene la tortilla queso tortilla y y venía con una con agua grande y tenía tomate y frijoles estaba estaba rica la verdad sí estaba rica y y aquí no sé dónde vaya a ir con un agua de horchata espérenme y pues eso al reto me sigo grabando lo que más hago y hago es que he ido varias partes y se me olvidé grabar es que me da mucha pena porque qué pena pero los quiero me lo estoy pasando muy bien en mi viaje porque estaba preocupada conmigo y hola hoy es el día 7 y me encuentro aquí en la laguna de ombligón no sé exactamente el nombre pero aquí estoy en la laguna entonces que se no a no a nos que vamos a a a a a Bueno, ahorita vamos llegando aquí a Heidi Raspados y así lo que es bien popular allá en Obregón. Bueno, aquí en Obregón son los raspados Heidi y que están aquí en la laguna. ¿Se dan cuenta? Aquí estoy. Y pues miren, esta es la entrada. Por si nunca han venido a Obregón, les voy a enseñar todo para que vayan viendo, ¿ok? La entrada. Bueno, ahorita estamos aquí en la Heidi Caja. Yo voy a pedir unas... ¿Tapas malas? Sí. Voy a pedir unas frases con crema y unas frases con crema hawaiana. Y pues miren. Bueno, ya comimos, pues cada quien comió lo que iba a comer. Y ahora venimos aquí a la laguna. Miren qué hermosa es esta. De verdad, tienen que apreciarlo. Tienen que apreciarlo, de verdad. Ya sé. Y bueno, aquí estamos. Acabamos de rentar una bici. Ahí venimos. Y pues vamos a darle. Pasi, pasi, pasi. Ay, yo se la quiso a tu. Y yo, espérate. Ya les doy. Si quieres, tú puedes subirlo. Sí, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí, sí. Ay, voy, voy. Ay, voy, voy. Ay, voy. Ay, voy. Ay, voy. Bueno, todavía sigo aquí en la laguna. Y acabo de llegar a un lugar que se llama Baúba. Baúba. Igual les va a salir como por aquí o por acá. No sé, pero en algún pedazo les va a aparecer. Y acabo de pedir una soda italiana. Es de frutos de La Pasión. Y está súper deliciosa. Pero la estaba tomando y sabía bien extraña. Aquí está, mira. Y la revolví. Porque es con un jarabe. Bien extraña. Pero está muy rica, la verdad. Así que les recomiendo que vengan. Si vienen a Obregón y vienen a Laguna, compren una soda italiana. Hola, hoy es el día 8, 7, creo que es el 8. Y pues estamos, no, si es el 7, creo. Sí, es el 7, creo. Y pues aquí estamos. El día de hoy, no sé, no sé, ¿a dónde vamos? Al Coyote. Al Coyote, sabrá Dios dónde es, pero yo voy. Y ahorita venimos aquí en la, en la, en la, estamos aquí en el Oxxo. No, le estamos dando publicidad, ¿ok? Estamos aquí, vamos a ir. Y miren, traemos todo eso. Bueno, ellos traen todo esto. Eso, y pues venimos, y pues venimos aquí sentados en una silla. En la, en la caja del pick-up, ¿no? ¿Ahí se llama así? Sí. Sí. Genial, ¿no? A la verde, niña, y se salió la verde. Y ese mes niño, todo ánimo. Bueno, como ya vieron, estamos aquí en el Coyote, algo así, exactamente dónde es, la verdad no lo sé, pero solo sé que está muy top, hay muchas familias, pero obviamente todas están súper separadas y les quiero enseñar lo que es como, por decir, el tipo río, está muy genial, vamos a ver. No, 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 no. Hola, pues hoy es, pues no mi último día, pero hoy me vine, ya vengo en el camión aquí y pues quiero decirles que me lo pasé, lo que se viene llamando lo más top de Mexicali, bueno, de Obregón, aquí en Obregón, bueno, sí, allá en Obregón, o sea, habrá Dios, cómo se llama aquí, pero vengo aquí y pues quiero decirles que Obregón es muy bonito, la verdad, en el lugar es muy top, tiene una comida muy deliciosa y si algún día tienen la oportunidad de ir, en verdad que se los recomiendo, está muy padre y no sé, sí volvería a venir otra vez. Es una de las veces que más he disfrutado mi venida y me llevo muy bonitos recuerdos de aquí y pues muchas gracias a toda mi familia que me aguantó, jeje, que me aguantó y no sé, y pues espero que les haya gustado, dije un chorro el video, espero que hayan podido disfrutar el video, sé que me faltó grabar muchas partes de mi video, pero espero que les haya gustado, espero que hayan sentido esa emoción que yo sentí de, pues yo voy a andar ahí por todas partes, o sea, no en todas partes, pero pues está bien, siempre andaba con mi cubrebocas, con gel y todo, cuidándome un chorro porque ya está dentro de COVID y pues espero que también la hayan pasado súper bien ahora en Semana Santa y espero poder seguir videos muy pronto y saben que los quiero muchísimo, denle like al video si han venido a Obregón o si han escuchado de Obregón o si les gusta el video denle like comenten que otros videos les gustaría y suscríbanse e invíten a sus amigos para que vean mis videos y pues capaz una de sus amigos es mi novio, no, no es cierto, yo ya tengo novio, no, tampoco es cierto, pero pues los quiero, cuídense muchísimo, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye!